Yo tengo mucha confusión en esta intervención, porque hay palabras que me parecen problemáticas, lo ecosófico, etcétera, es una de ellas, si no tengo claro el punto de arranque. Luego me he quedado un poco más todavía, con la idea de qué decir, porque yo pensaba que justamente esta mesa era una mesa para pensar lo pensado, no de ejemplo, sino que hubiéramos podido, por eso yo voy a tener una intervención muy corta, seguir precisando asuntos. Yo creo que deberíamos borrar de una vez por todas la palabra ciudad, porque ella no representa nada, es incapaz de reflejar el tipo de territorio que habitamos, es también incapaz de contener ninguna resonancia acerca de lo que pudo ser el sueño de construir la seguridad frente a lo aleatorio, que es el origen efectivo de la ciudad, que es también incapaz de reflejar la ciudad donde es posible el diálogo entre todos, de otra cosa porque estamos profundamente desbordados demográficamente. Tal vez cabe, o debiera caber, y yo tal vez lo propongo para discutir la invención de otras palabras, metrópolis con S puede ser una, odio todos esos que hablan de la metrópoli y de los curators, los curators y gladiators y todas estas películas patéticas de transformar en inglés y en latín, pero tal vez sea la metrópolis el lugar al que deberíamos referirnos y a la posibilidad de construir lo social en territorios de tan altísima complejidad, y por supuesto tampoco sometible a una pura definición. Hay tantos tipos de metrópolis que llevaría mucho tiempo siquiera exponerlo aquí. O sea que yo procuraría superar esa palabra y procuraría ir hacia otro tipo de modelo. Por otra parte, aquí vuelve a aparecer, yo creía que me había liberado esta vez de la historia, pero vuelve a aparecer la palabra sostenibilidad. Y yo quisiera hacer una breve referencia, que hay muchos que conocen que pienso, puesto que los que asisten al Máster de Arquitectura y Ciudad Sostenible en Sevilla lo han oído durante cinco años, y aquí hay bastante, o sea que no voy a decir nada nuevo. Sostenibilidad es una palabra capturada, pues tenemos un gravísimo problema con las palabras, no son, las producimos, y después no son capturadas, son sometidas al proceso de alodostia, terminan significando algo profundamente distinto. Hasta el punto de que ya muchos no queremos hablar de sostenibilidad, sino que directamente, para evitar ninguna duda, hablamos de decrecimiento como objetivo social. Y cuando hablamos de decrecimiento, somos conscientes, tal vez esto pueda ayudar de que entramos en, o debemos entrar, o el objetivo sería entrar de una parte en una neutralización del capitalismo. O sea que yo me sitúo en la perspectiva de los que creen que es necesario aniquilar al aniquiliador, a quien aniquila, por decirlo con absoluta claridad y sin ambigüedad alguna. O sea, si no eliminamos el capitalismo, es bastante difícil que podamos iniciar una senda de decrecimiento, menos aún en el grado actual de desarrollo del sistema capitalista y de su inmensa capacidad de creación, que parece seguir intacta, tal y como demuestra la crisis que nos habita. Porque, claro, decrecimiento implica procesos sociales, implica, en mi opinión, conformación de nuevas racionalidades, conformación de nuevos idearios colectivos e incluso individuales. Por eso, cuando vi el enunciado, a mí me interesó mucho porque era como desemporbar las tres ecologías de Guatarí, como Eduardo ha señalado. Pero después no he visto ninguna intervención que ligara a crisis medioambiental. A mí no me interesa esa crisis porque creo que oculta la real, la de los ecosistemas, ¿no? Crisis subjetiva y crisis colectiva, ¿no? Estas tres crisis son parte esencial de lo que creo que debe ser pensado respecto de la ciudad contemporánea. Pero, claro, yo no me refiero al artefacto físico, sino que me refiero a la condición del habitante urbano en estos momentos. Por ser muy sintético, habitamos el desierto. O sea, que yo también me ascribo, aunque sea tan rápidamente, a un poco el grubaticum, ¿no? O sea, a la idea de que estamos insertos en una situación de desierto donde el problema es ver cómo transformamos esto para no tener que irnos al campo. O sea, cómo introducimos esta transformación. Lo que ocurre es que este grupo no tiene detrás una comprensión de la crisis de los ecosistemas, sino que solamente tiene una articulación de un orden, vamos a llamarlo político, pero de un alto grado de elaboración. O sea, que me estoy refiriendo en realidad a nuestra condición casi de Bloom y como lugar que convendría analizar. Esto lo estamos trabajando a partir de algo que llamamos el cuadro de mandos, que por no aburrirle les diré que tal vez, entre otros, pero tal vez tiene tres componentes teóricos, que era lo que yo creía que veníamos hoy. Uno sería el análisis de lo visible y lo invisible, que quieren ustedes la filosofía de la sospecha y algo más. Lo visible y lo invisible es la línea de, más bien de Merleau-Ponty, que no de la filosofía de la sospecha, pero incluyéndola. Pero sobre todo, para volver a lo concreto, el cuerpo y el tiempo. Nosotros creemos que no hay nada que decir acerca de esto que llamamos sostenibilidad y que nosotros llamamos decrecimiento, puesto que en una esquina nos robaron la palabra. Queremos referirnos a que ese debe ser el centro de la investigación, que solo recuperando la potencialidad del cuerpo, teniendo en cuenta el cuerpo y transformando las condiciones en que es producido el tiempo, sería posible comenzar a elaborar modelos alternativos que no solo llegan a la ciudad, sino llegan también, por supuesto, a la vivienda. De hecho, estamos trabajando en prototipos de vivienda para la salud, pero ese concepto de salud nada tiene que ver con un concepto médico, sino, por ejemplo, la amplitud de para la vista, por poner un ejemplo, que necesita el cuerpo de espacio frente a estas tendencias regresivas de bajada de los metros superficiales, del estándar superficial de las viviendas producidas en el modelo ultraespeculativo de los doce últimos años. También he dicho la resonancia de las tres ecologías, ¿no? Que fue un texto, curiosamente, en realidad, el programa marco del Partido Verde francés en un momento determinado. Pero cuando vemos todo esto y tal vez se nos convoca a pensar en términos de ecosofía, etcétera, a mí me hubiera gustado también haber visto algo que tenga que ver con la ética referida a los ecosistemas y sobre todo con el principio de responsabilidad como un articulador de un cambio social. Para finalizar, sé que he sido poco preciso cuando se produzca el CD, si habrá un texto ahí específicamente pensado para esta jornada, aunque heredero de otro, acerca de la distinción entre la potencia de lo humano y la potencia de los ecosistemas. Para finalizar, le diré que tal vez el problema sea cómo conducir a otro lugar nuestra condición de productores de artificialidad. Esa es la clave. O sea, de alguna manera, volver de este viaje que se emprendió hacia los años 70, el retorno del olvido, ¿no? El olvido de una pertenencia al ecosistema.